Salen los perros y el grito es rotundo De Colombia pa'l mundo Rapeando con sencillez, con elegancia Para los latinos que viven en Francia Quiero saber si la gente está feliz Dame un tris de esa alegría tuya, please ¿Dónde está la gente? Fuera de hachís Esos latinos que viven en París Suena el beat y los perros corren Sangre latina por las venas nos recorre Que este momento de su mente no se borre La guama en París dándose en la torre ¿Cómo están mis marihuaneros? Parceros, yo sé que los tengo aquí cerca Y los quiero ¿Cómo estamos de amañao? Ya no se dice wee wee, se dice wow, wow Wee wee, en París Ajá, no sé qué dije ahí Pero me sonó wee wee Con esta rata yo me siento ratatouille Ey yo, ¿dónde están las muchachas pues? Que quiero saludarlas de una vez Que se presenten si son de Aranjuez Para darles un beso francés en el pan francés Un beso francés en el pan francés No mientan que lo cacorro que es No se lo imaginan Por eso le dicen loquillo Dice que gusta de damas pero le gusta el fundillo Ey parcero, qué cuadro tan bonito Gracias por el arte yo lo felicito Eso fue un cuadro de la novia Termine con él que yo me la llevo Es pa' Colombia No, 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 no terminen Es más, esto es para que antes se afinen Esto es lo que yo en mi cerebro taladro Cada recuerdo que veo Cuando aquí nos pintan un cuadro Me siento muy feliz de verlo Porque así es todo Ustedes no dan su cariño codo con codo Hermano, como estos ningunos Este sí es un gol en el arco del triunfo Un gol en ese arco Venimos a derrocar la imagen de los narcos Si nos toca nos venimos en barco Aunque tengamos unos ceros en el banco ¿Cómo está la gente de allá arriba? Que me muevan las manos, gente disruptiva ¿Quieres hablar francés de tú a tú? Entonces dame un moi en la mondiú Hermano, no seas así Que yo vine pa' pasarla bien aquí Hablemos de fútbol Que eso sí es pa' mí Yo no soy Mbappé Yo soy el MVP Y a donde llego siempre me verán Andando con este y con el otro can Las muchachas tan bonitas que están Pero mi pregunta es ¿Zidane? Claro que Zidane Ya que habla de Mbappé Me lo mencionaste y yo sé por qué Usted que es un tipo tan infiel No le gusta Mbappé Le gusta, es la novia de él Le diré por qué Es una novia querida Todos la conocen porque es muy reconocida Es una francesa super movida Porque viene con la torre incluida Con la torre incluida Que ordinario Vamos Julián para el escenario Esta mañana ya desayuné Un omelette Luego un crembulé Me lo tragué Pero me hizo falta algo Hermano, algo que es tan necesario Que ustedes han extrañado a diario El coro que dice Y dice como dice Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Mis perros Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Mis criollas Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Pa' sí Dice guau, guau, guau ¡Gracias! 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 ¡Francí poquín, c'est bon! ¡Francí poquín, c'est bon! ¡Francí poquín, c'est bon! ¡Ces что, lo único que me hacen mal! Señoras y señores, gente linda de París, colombianos y latinoamericanos. Nosotros somos Perros criollos! Quiero saber si por acá, en estas tierras francesas Hay fans de el más disruptivo El cachorro de la manada J.P. Martínez Hay muchos Las fanáticas y los fanáticos De ese pan francés Julián Gaviria El de las fotos Y yo quiero saber Si hay fanáticos y fanáticas Del perro de Davey Baloquillo Flores ¿Cómo se dice Don Chimbo en francés? Mr. Mondiu ¿A quién vamos a apoyar? Antes de empezar Todos saben que siempre apoyamos fundaciones En la gira internacional Tomamos una decisión y fue a apoyar Una iniciativa en San Andrés Que hay unos problemas muy heavy Allá con animales abandonados Mucho maltrato Cero tenencia responsable Entonces hicimos que toda esta gira internacional Estuviera súper enfocada Solo en apoyar Todo el tema de maltrato animal en San Andrés ¿Listo? Entonces va para ellos ¿Qué ching va a estar aquí muchachos? Gracias Gracias por el cariño Por el apoyo Por agotar la boletería esta noche Venimos de hacer Como cinco funciones en España Gracias a la gente que estuvo En los shows de Barcelona De Madrid De Valencia 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 El acento español es muy arrechante Y en las mujeres también Y en las mujeres también La gira inició en Estados Unidos Que contamos con la fortuna Estamos muy sorprendidos y alegres De que toda la manada está llenando todos los teatros New Jersey, New York A ustedes A ustedes Muchas gracias Muchas gracias Miami Atlanta Orlando Boston Y ya nos pasamos pastelados España se manejó muy bien Ustedes con este recibimiento están entrando ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió en España? En España una chimba Aprovecho ahí que hay un caballero español Para decirle que me excita demasiado los españoles No, no, no Fuera de homosexualidad Es que son demasiado Iker Casillas Gerard Piqué Qué rico, mano No, no Y el acento Y el acento de los españoles Que venga Que te encanta Que te flipa Ay, mano No me da de todo Claro, es que uno en Colombia No está acostumbrado a escuchar ese acento nunca Uno en Colombia Escucha el acento Que se escucha en Colombia El venezolano Pero ¿Sí me entiendes? Ahí hay hermanos venezolanos ¿Dónde están los venezolanos? ¿Dónde están los venezolanos? Hay poquitos Hay poquitos Lo cual es bastante raro Porque lo normal es que haya muchos El único lugar del mundo Donde hay poquitos venezolanos Es en Venezuela Y todos lo saben Oiga, eso sí hemos gastado plata, mano Ay, no Ay, no Vamos a hacer una gira Para volver siendo personas Ya pudientes Ay, no No, no Se le nos con la platica acá, mano Sí, no Ese euro está No, mano ¿Cuánto por cuánto Multiplicó uno por siete? Ay, no Volvimos a hacer, pobre Hemos entrado a la tienda Hemos entrado a la tienda Chimbas de tiendas En España se habían cositas para reprochar Porque España, gran país Nos atendieron muy bien Pero si nos tocó un casito particular Y es que entramos a una tienda pesca Lo que le gusta ir a tiendas exclusivas A ver, cosas exclusivas No, normal Ah, yo voy muy pobre Y me pongo a gastar la plata en lo que yo quiera Es verdad Es verdad Y entonces la guamitilla Vamos a acompañarlo Y como quien no quiere la cosa Y llega un español Así como Tiene, entra a la tienda Como a ver cosas Y mira loquillo Y como que Como por encima del hombro Como que Como que indígena A mí por encima del hombro A este por encima del tobillo Es correcto Marica Y yo vi ese cuadro así de lejos Y yo se malparió Como mira loquillito así Y a loqui Ni siquiera la visión panorámica Le dio para hacer cuenta Marica Y llego yo Y voy avanzando Y el man se topa conmigo Y me mira a mí también así Como así todo superior El que dijo Nos invadieron los bolivianos Venga Por si algo así ¿Y qué tienen los bolivianos? Ah, no, no La weña pues ¿Hay gente de Bolivia acá? ¿Sí? Sí, saludos hermanos Mucho respeto Y mucho amor Lo que pasa es que se parecen Yo que hago fe Marica Entonces me tocó hacerle algo Que a mí Que yo a veces hago Cuando uno tiene el ego Como fuera del lugar Y necesita volver a poner Los pies en la tierra Y es que cogió una camiseta Y le dije ¿Tienes esto en talla L? Y ese hermano ¿Cómo es eso? Dele al chico Que aterrizar le metí Y seguimos comprando ahí Y lo que es como todo Con lo que es muy Pues lo que pide Una cosa en una talla Y tenemos Somos muy diferentes Amigo ¿Tienes esto en talla 9? No Y uno ahí con la guamita Sentado en una sillita Y uno ve unos medios Tenis bacanos Y uno Amigo ¿Tienes esto en talla 9 y medio? Sí Y uno Que embala Y esos manes todos buenos Y es que ya te los traigo Y yo no Y apenas los traen A fingir estreches Y yo le Yo guama A fingir estreches Y me los juro Y yo Muy estrecho No, no Pero es tu talla No, no, no Yo me conozco Yo no Muy estrecho No, estrecho el presupuesto Muy duro Muy duro Yo tuve Ahorita que estuvimos en España Ya era como la mitad de la gira Ya habíamos hecho todo Estados Unidos Y ya estábamos en España Entonces todavía nos falta pues la mitad Porque viene todo Australia y todo Entonces yo La familia llegaron Llegaron las familias a oxigenar ¿Cierto? Obviamente Un momento ya como de Uy, recuperar ahí El amor de la casita Para poder seguir Parse Vinieron mis hijos Y me voy con Con Santiago El hijo mío El tocayo El Santiago Bernabéu Me voy con él Santiago Bernabéu es ¿Cuál? El de Madrid ¿Y el Cangobu cuál es? El Cangobu es el de Barcelona Y entonces nos fuimos Para Madrid Santiago Yo soy muy montañero Y entonces Para Barcelona Y luego a Madrid ¿Cierto? Y entonces que papá Que el estadio Que yo no sé qué No vayan No vayan Eso está en remodelación Marica le roban La platica a uno Huevo Sí Imagínate Moviendo costales verdes Todo el tiempo Y detrás de este costal Se paró Cristiano Ronaldo Eso es como ir a un puteadero Y que se estén depilando Y que se estén depilando Delante de uno No Remodelen primero Y luego abran otra vez Y entonces está Y fue con el día Recorridito Tintan Y entonces que Todo el mundo besando Que no Que los balones de oro De cristianos Sí, sí, sí Y nosotros colombianos Besando una silla Donde sentó James Toda la temporada Puta James Farsi Recorrimos Y eso termina En las tiendas ¿Cierto? Todo recorrido turístico Termina en una tienda Listo, yo Listo Vámonos de aquí Rápido Por favor Rápido Y el hijo mío Papi Y yo Dime Santiago Ah, que se me va a comprar La camiseta No, no Ese soy yo Chiquito Amigos Otra generación Papi ¿Me puedes comprar La camiseta ¿Me puedes comprar? ¿Quién es bogotano además? ¿Me puedes comprar La camiseta Del Real Madrid Y yo Santiago Santiago Eso lo conseguimos En Colombia Santiago Papi, pero es que Esta es la original Santiago, por favor ¿Tú que crees Que en qué clase De pueblo vivimos En Colombia También se consiguen Cosas originales Papi, ves que La camiseta Y yo Espérame Yo abrigo ¿Cuánto? 140 euros Santiago 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 Por favor Ah, papi Pero es que La camiseta Del Real Madrid Santiago Maduremos Santiago Ya son 11 años Hermano Ah, papá La camiseta 140 euros Con hora Y los pagué Pero los pagué Con rabia Tengo que confesar Les voy a explicar Porque si ustedes dirán Ay, tan mal padre No, ya les voy a dar la razón Para que me dan la razón Y yo 140 euros Me costó más de 140 Porque listo Que la camiseta del Real Madrid Ah, listo Y yo no Yo no lo podía convencer De que compráramos en Colombia Claro, en el hueco La piratía El Real Cartagena O algo así Que el Real Madrid Entonces le digo yo Santiago Pues es que es una camiseta Y me dijo Papá No, no es una camiseta Es un artículo Que sellará un pacto De amistad Entre un padre Y un hijo En un viaje Extraordinario Lejos de Colombia En un estadio Icónico Y que representa Los colores De un equipo Que mueve Mi corazón Qué poeta Así es el lío Es lo que Marica Quien pelea Con eso Uy, no Yo, no Listo Llegamos la camiseta Pues Estampada Papá ¿Cómo así que estampada? Sí, es que por detrás No tiene nada Papi Entonces uno le estampa El nombre Así Amigo ¿Cuánto vale la estampación? Cada letra cinco euros Santiago Santiago Eso estampado Es horrible Santiago Sé original Santiago Papá Estampémoslo Pongámosle ahí Santiago Flores Pienso yo Ay, no Mis ahorros Hasta ahí le dije Santiago Empecé yo Santi Ven, te explico algo Santi Papá ¿Pero cómo le vas a poner Santiago Flores, hijo? ¿Cuándo has visto Que el bicho Gutiérrez Messi González? No Esos apellidos No se usan ya Pongámosle Santi F punto Disculpe El punto lo cobran Como letracillo Sin el punto ¿Qué es un punto? ¿Qué es un punto? Un punto no traduce nada Santi Es más ¿Quieres ser original En tu equipo En Colombia? Sí Pongámosle la S Claro Pero papá Hijo Una S es algo original Ninguno tiene Solo la letra Bueno, está bien Y en esa Dejo yo estampando Amaricada con el chino Y me voy a comprar Unas medias de fútbol Para mí Y cuando vuelvo Estaba de chino feliz Con Santiago Flores Gutiérrez Y yo Volvimos a ser pobres Para ser Pero Kailo estampasa Él contra la pared Juli, la rabia No fue porque le pagara Eso a mi hijo Porque es mi hijo La rabia fue que Con él mismo Y fue puta Cuento de que Que se haya el pacto De la amistad De un padre y un hijo Con eso me hizo comprar La del Barcelona Cuando estuvimos en Barcelona Ya dos veces Yo no Vamos a escuchar Los audios Los audios de nuestra manada Ustedes sigan enviando Sus audios ¿Cómo reconocer a un criollo? Vamos a escucharlo A ver ¿Qué pasa criollos? Un saludo desde Moscú, Rusia Un criollo se reconoce Porque cuando va a comer chicle Lo saca a escondidas Para no darle a los amigos Un saludo desde Rusia, papá Uy, sí Uy, madre Y a usted le da rabia Que el parcero allá Esté comiendo chicle Y no se haya dado cuenta Que sacó la cajita A mí me da rabia En los aeropuertos Es que ¿Cuánto valen Los chicles de aeropuerto? Pueden valer ¿Qué? Siete euros Marica Y usted le da un chicle A alguien le está dando Cualquier un euro o dos ¿Sí me entiendes? Y el tacaño y yo Es que yo no tengo Sus ingresos A mí no me entra Lo que le entra a usted No ¿Sabes que es con amor? Este tipo de puta Lo he visto varias veces Como para grabaciones Para programas De perros Como la Rosalía Vamos a grabar ¿Listo? Wow, wow, wow A mitad de show El chicle pegado Aca de todo Termina el show Uy, no, man Mano, conserva su sabor No Se lo juro por Dios Se intensifica Uno siente que se intensifica Tal vez se intensifica No, yo un chicle Me lo como pegado Debajo de una mesa ¿Cierto? Pero ya Uy, no Siguiente 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 Yo pues, parceros Un criollo se reconoce Porque después de muchos años Todavía le debe la luna de miel A su esposa Saludos a la manada Usted que es casado Si pasa eso Y cada que pelean Usted me debe la luna de miel Y es que no Y cuando fuimos a A San Jerónimo Yo la llevé con fama A las ballenitas Fue la semana pasada ¿Te acuerdas que Fuimos al centro comercial? Esa era la luna de miel Madre No, uno siempre puede Llegar las veces que sea De luna de miel A la mujer Pero si no la ha traído a París Usted todavía no le ha dado Luna de miel A mí todavía Sí A lo bien, marico No No, no me malacostumbre A las criollas Que la luna de miel No puede ser en París Ellas son siempre Ay, de coño Porque París es mi sueño No, padre Y uno haciendo del marico Y uno con los Con los tiquetes comprados Para girar dos Para ir a los charcos Ay, no, mam Siguiente Siguiente Saludos a la manada Una creyente se reconoce Porque si hace la lipo Dice que fue a punta de ejercicio Ay, golea Sí, sí, sí Ay, no Qué rabia, güey Si nos ponen a uno A hacer ejercicio No creyendo a huevo Nada, no No metan ese bus Es como Juli Que dice que eso es genética Sabiendo que se hizo Alarmiento de chimbo Se los puedo comprobar Estiramiento Mor, si se hizo la lipo No le dé pena Me dice la lipo Pero uno la ve ahí Todas con la panza Toda tensa Que el ombligo Queda como por aquí Madre No mienta, mor Sí Usted sería una lipo No Pues yo tengo un bananito Aquí Siguiente Siguiente Saludos mis perros Desde París Un criollo Se reconoce Porque tiene calzas negras En las muelas Calzas negras Abran la boca Para la boca Vamos a revisar calcitas Calzas negras Hubo un momento En la historia De la humanidad Que cambiaron la calza negra A la calza blanca Y hubo gente Que no le dio Y se quedó Con su calza negra ¿Sabe cuál era mi moral? Que Juanes Tenía las calzas negras ¿En serio? Y yo también Y yo tiene calzas negras ¿Y por qué la canción Entonces nos decían Yo tengo las calzas negras Vieron Vieron que Veníamos para acá No sé si se dieron cuenta Ya veníamos en el aeropuerto Y nos cancelaron el vuelo Para venir a París Por esa alerta Qué calentura Yo no salí De los bombazos De Aveiva Para venir a esta situación Yo no salí De Aveiva Para vivir Esta intranquilidad Sí, sí, sí Nosotros veníamos Hace dos días Y nos tocó Llegar apenas ayer En serio Por eso Y analizamos Y estando en España Evacuaron ahí al lado Un centro comercial Que porque habían abandonado Una maleta Y nosotros decíamos Eso en Colombia no pasa No, no Se abandona una maleta Y se la roban Real, real Los terroristas Están aburridos Ahí se nos han robado Tres maletas O dejan un carro bomba Por ahí Y un gamín Se les caga dentro Ayer en el aeropuerto Dejaron una maleta Ah, sí Ya se iba a armar Ahí un bololó Y con la policía Una maleta La guama para una esquina El calambre Los policía están Conorre aquí Oíste Llegamos aquí a París Y nos dimos cuenta Que hay muchas ideas De negocios Que ustedes no han emprendido Y les voy a soltar Una ideita Por ejemplo ¿Cómo no hay un jorobado En la torre No te van pidiendo moneda? Puta No, no ¿Sabe por qué? Porque no pide Pero si uno ahí está Papadito Man ahí ¿Sabes por qué? Está por supuesto Un colombiano Pone colombiano Con una almohada aquí Sale huevón El que esté tiradito Se lo juro Yo tengo buen ojo Y si le pone el pie El tío César Bueno, ¿sabes por qué? No puedes pedir plata Acá en Notre Dame ¿Por qué? Porque Notre Dame Barras Estás pronunciando mal La R La R es con la lengua En los dientes de abajo ¿Cómo no hay por ejemplo Un nightclub para caballeros Que se llame El Museo de la Ubre Huevón No, ¿cómo es posible Que fuimos a la cena Y no habían cursos? Explíquelo al español ¿Qué es eso? Chimba París Chimba París Chimba París Chimba Francia Pero tiene sus cositas También suaves Muy estrechotó Muy estrechotó Menos las damas Bueno, que ellas viven Más amplias en sus casas Las París Me voy Me voy Sí, sí Pero, pero ¿Cómo no lo dejan ir Si es? La gente me ama Hasta en París Mano, no Por ejemplo Los olores No Sí Tienen su Yo ayer he entrado A una tienda Dos mansitos Atendiendo Y yo Tienen desodorante Sí ¿Y por qué? ¿Y por qué no se echan? Muy duro ¿Hay franceses aquí? No, es cierto que no Un francés Levanta la mano ¿Hay algún francés? Francés ¿Usted es de París Robledo, amor? Pero de verdad No, si hay alguna No, para saludarla Ah, ya es francés No entienden Habla español Habla español No No, habla español Un poquito Passepartout Bonjour, bonjour Bonjour Yo no compro pa Me voy a comer un bonjour Para que me salga la mioc Voy a mirar, ¿no? Ahí hay otra francesa Es precioso tu acento Dígale que su acento es precioso Las franceses hablan hermoso Que ahí hay una Y es fan suya Ah, oui, oui Qué chingba lo francés Yo estoy muy feliz en Francia Nunca soñé que Pues Marica Yo de Robledo, Miramar No era lógico Que yo terminara por acá Y se siente El primer mundo Aunque en este momento Estamos como en una sensación De inseguridad Por lo que está pasando Aquí es mejor Que en Colombia Ese tema, ¿no? El tema de la inseguridad Es más difícil en Colombia No, yo creo que la inseguridad Lo persigue uno En cualquier lugar del mundo Uno, pues como está la sociedad En cualquier lugar Te puede pasar No, pero es que en Bogotá Por ejemplo Yo recién llegadito a Bogotá Me acuerdo Mi primer iPhonecito Yo que había ahorrado Y trabajado como un hijo de puta Para comprarme un iPhone, mano Y voy con mi celularcito Por Bogotá Mirando para abajo Chateando con las jugosas Cuando veo una mano Parse y me arrebatan el celular Y yo Y un peladito Pero peladito chiquito O sea, ese peladito Tenía para ahí 18 años Cuando yo Devuélveme el celular Goñorrea Y me saca un cuchillo ¿Cómo fue, piro? Y yo Ay, esa goñorrea Y yo La verdad que yo ando con cuchillo Y sale ese peladito a correr Parse Por Dios Yo fue recién llegadito a Bogotá Sale ese peladito a correr Y yo a correr detrás de él Y parse Yo veo una papelería abierta Y yo me meto a la papelería Y yo Buenas ¿Me puede pasar un cuchillo Para asesinar a una persona? Parse Y detrás de mí Ya iba un montón de gente Corriendo Persiguiendo al ladrón Un cuchillo en una moto Otras dos personas Eso parecía como una campaña política Todos detrás del mismo ladrón Y dale y corre Y de puta Entro yo a esa papelería No me prestan el cuchillo Y yo Entonces ¿Qué hago, madre? Me acaban de robar Pues llame a la policía Y yo ¿Con qué celular, madre? ¿Con qué celular? Veo unas tijeras ahí Veo unas tijeras ahí Y yo Ah, lo voy a sacar de las tijeras Y yo No, pero apenas me saqué piedra Y me gaña No, no, no Salgo a correr detrás del ladrón Ya lo tenía por ahí Al cuchito El de la moto Ya lo tenía Y yo Ay, padre Yo no vi un ladrón Yo vi un balón de fútbol No Taque, gonorrea Una patada, muchachos No, al cuchito no Al cuchillo Y era un imbécil Al cuchillo no Al celular Lo quebré Ah, no Lo sentía No Taque, yo Devolveme el celular Lo saca quebradito Y yo Y la hijueputa La gonorrea Se levantó fresquito Y se fue Yo Con celular roto Y dedo malo Y yo Y la hijueputa Como el tío César No, man Muy duro Vivir en Bogotá No, pero la inseguridad Lo cuida uno Donde sea guama Vea, yo por ejemplo Mi primer encuentro Como de sentirme muy inseguro Fue yendo a un show Yo estaba muy peladito Para hay 15 Pues no, ni 15 Para hay 13 años Una chinguita Y fuimos a Argelia, Antioquia Un pueblo Eso es que Eso es suroeste Juli Argelia Sabes que se me apagó El bodiome Sí Eso lo pasa en Colombia Se le apagó el cuerpo Eh, Josafat No tengo baterías En el bodi Yo le traduzco Eh, José Fer José Fer Ayer me enseñaron Una frasecita Y ya no olvidaron Por ejemplo Por favor ¿Cómo se dice por favor? Sí, buple Sí, buple Ay, eso suena muy lindo Ya volvió Por ejemplo Uno pedirlo en Colombia Eh, me lo va a dar Sí, buple Es que por eso Es la ciudad del amor Bueno, es romántico Y yo por eso digo tanto La palabra gonorrea Perdón Pero es que A mí me criaron Escuchando a Edith Piaf No, gonorrea No, que no gonorrea ¿Cómo fue gonorrea? Hable pues ¿Cómo fue gonorrea? Una hermosura, hombre Lindo Mariqui, tenés un Edith Piaf muy bueno Me encanta Es muy lindo Yo les estaba diciendo La primera vez que fui a Argelia, Antioquia Argelia, Antioquia Argelia, Antioquia Argelia, Antioquia Argelia, Antioquia Ciudad Ciudad, no, pueblo Caliente, mano Y vamos para las fiestas Después voy a explicarle Al español A la francesa A las personas que Como ellos no hablan mi idioma Entonces Con el cuerpo Les voy a ir explicando ¿Listo? Soy actor Voy a usar mi talento corporal Para que ellos entiendan algo Yo Fui A un pueblo Peligroso Peligroso Si la francesa se ríe Voy melo con horreo Se está riendo Ustedes analizan Pueblo Ahora sí Es tan peligroso Que se agacha Y se lo culia Se entendió Muy bien, güey Íbamos en un bus Carreteras con unos volados Madre y que vamos Para ese pueblo A una fiesta Fiesta A ver, las mujeres soltadas La mano arriba Bailarinas El bobo El pueblo Papá yo Papá yo La tenis Los borrados Fiesta Y cuando paran Yendo para Helia, Antioquia Que se fue Vuelvo y les digo Mi primer contacto Como con Ay, una rea Estoy en peligro Como conscientemente El riesgo Yo había salido Desplazado de Aveiva Pero no era muy chiquito Para entender la realidad Cuando que no Que bájense todos del bus Un reten ¿Cómo vas a explicar un reten? Un reten Ah Ok Ok Honoria Que güey Y nos bajamos todos del bus Nos bajamos Requisa Va a pensar Que es una fiesta Swinger Arce Requisa Y yo sano Marica Empiezo a ver Los fusiles Botas de caucho Pero de civil Para mí eran soldados Parce O sea Usted en ese momento En su ingenuidad Creía que eran soldados Yo juraba Que era Ejército Nacional Colombiano Que estaban El día El día Sin uniforme Pues Si Gin day Gin day Gin day El ejército Jojin day Y todo el mundo Con nada De cara preocupación Y yo Iba al ejército Del pueblo Mi ejército Nacional Y yo Mi ejército De Colombia El número uno Los héroes Del pueblo El ejército De Colombia Y esos guerrillos Estaban gonorrea Que pues Que iba al ejército Y los parceros Y los parceros Y gonorrea Y loquillo Porque no paras Y yo Que iban los paras Ay no Gonorrea Parce En un reten Guerrillero Cuando le ha tocado A mí no me ha tocado Un reten Guerrillero Eso es una gonorrea Parce Y cedulita Y que hubo mijito Y que usted sube Y que dejen a dos Ay parce Y que le queman Los carros Y todo Y situaciones A mí Le digo que donde Napoleón vaya por allá Lo pelan En un reten Guerrillero No man Otros países Que no sean Colombia Ahí esta noche Suiza Pero usted no es Suiza Amor Pero vives allá Nada Chicha Suiza tal vez De donde más Hay gente Where are you from Where are you from Italia Ay yo parlo italiano También Que es un poliglot Italia Góndola Que la Venecia Que la ropa El Papa Francisco No El Papa Italia Bufón Italia ¿De donde más? ¿De donde más? ¿De donde más? Cartago 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 No es un país Países Mira República Dominicana Mi hermano La sabrosura La merengue La quisqueya De donde más? ¿De donde más? El Salvador Levanten la mano Los del Salvador Yo pensé que en El Salvador Todos eran calvos Y tatuados ¿De donde más? ¿De donde más? Holanda 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 Mano Muy blanco Qué chimba ¿Cómo se habla el holandés? Bélgica Oh Bélgica Saludos a Bélgica Hay una buena oportunidad Para practicar mi inglés Con ti Así que el tema es Hasta ahí me lo aprendí Marica Mucho europeo Mucho europeo Acá que lo trajeron De ganso Ecuador Ecuador También hay Ecuador Por ahí Ecuador Claro No se las pilla Porque no se espía Argentinos también Hay argentinos Me encantan Cómo me encantan Los argentinos Qué tierra tan hermosa Está molito Loco Oíste Sí Que les iba a decir Que hay situaciones peligrosas De esas que les pasan a Loki Pero a veces uno se las busca Y les iba a contar De una historiecita Marica Un día yo estaba Con una exnoviecita Pues con una noviecita De ese entonces Sí Sí Entonces llega Y dice Ay no Que me voy a comprar un carrito No sé qué Y se compra un carrito Sí Un reno Un reno Un reno La lengua Sí Yo me acuerdo de ella Que todo el tiempo Así Tenía dominada La lengua Y entonces Mariqui Se compra un carrito Entonces listo Yo la acompañé Fuimos al concesionario Cero kilómetros No sé qué Fuimos a dar la primera vueltica Por la noche La llevé a la casa Y el carro Lo estábamos guardando Mientras ellas solucionaron De parquearlo en mi casa Que yo vivía cerca Sí La dejo en su casa Voy bajando para la casa de ella Y me llama un amigo No siempre tiene una amiguita Tan manzano Aló ¿Qué hubo? ¿Dónde está? Venga para mi casa Que estamos una fiestita aquí Y yo No, yo ya iba para mi casa Vení un ratico Y yo Me desvié Y me fui para donde el amigo En el carro De la novia En el carro De mi exnovia Sí Marica Tenía cuatro kilómetros ¿La novia? No, ella era más recorrida Está parcero Esa ya tenía la revisión De los cinco mil kilómetros Ya botaba gas por detrás Marica Entonces llego Yo le caigo Taque Fiesta Irrupción No sé qué Una andón de uno Era muy disruptivito Ya me iba a ir Y dos parceritas Tres parceritas Ahí en balas Que no sé qué Que no hay cómo Que no hay cómo irnos Que no contestan a ellos Venga yo las llevo Estaban buenas Estaban buenas Marica Habían Dos feitas Y una Y una buena Y una buena Pregunta Si las tres hubieran sido feitas Igual las hubieras llevado Sí, claro Sí Sí, no, no, no Ok, ok Sí, sí ¿Por qué no? Sí, sí, sí Marica Antes llego de Chile Digo Venga yo las llevo Miro yo la hora Una y media Y yo Con que A las dos Me las esté Les esté oleando ahorita Me decir Marica no Arranqué Las iba llevando Cuando el freno En un semáforo Y Me chocan por detrás Ay no Carro nuevo No, man Dos y punta de la mañana Algo así Ya muy tarde En ese carro Lo volvieron Mierdito Ay no Ay no Imagínense Qué situación tan engorrosa De carro nuevo Si par tenía No No se volvió mi ovo Parse Llegó Qué tránsito Que toda la cosa Parse En un barriecito Maluquito Situaciones adversas Toda la cosa Yo peligrosita la situación Entonces llega El tránsito Todo Ah que el carro Que el seguro Los papeles Yo ni tenía los papeles Del carro Los tenía A mí no La tuve que llamar Que para que se volara No sé qué Yo en esa situación Dije marico En una situación así Que es difícil Que le toca hacer Contar la verdad La llamó yo Ey vení Es que yo no me fui Para la casa Me fui Para donde manzano Y allá Estábamos parchados Pues un parche Relajadito Y unas tías De él Unas viejitas La verdad Dice el hiper puto Viejitas Tenían que ir Al ancianato Porque eran unas tías Ya muy veteranas Y yo decidí Ir a llevarlas Y él dice Que ay bueno Ya voy para allá Y llego yo Y vuelvo a ir A la situación Y yo bueno Ustedes tres Se abren ya aquí Chao pues Así románticamente Romántico como sos vos Sí Delicado Sí Pragmático Entonces llego yo Y bueno se abren Y ellos Que sí, sí, sí Ya chao Y llega la policía Y él Ellas son testigos Del choque No se pueden ir Y yo Ay Marica Y ya mi novia Venía en camino Por los papeles Y yo no ¿Qué voy a hacer? Ay que pérez Parece yo todo embalado Pensando ideas Uno empieza a pensar Como ideas boas A ver qué hace Y yo No si llega Yo le digo Ah que esas viejitas Que no, no Me chocaron Y se iban a volar Y yo empecé a regresar Tan rápido Tanto, tanto Que vea Y bajaron hasta 30 años Marica Una vez pensando Bobada Llegó Mi novia Ay no Y yo como que Ay que maluquerado Entonces ella ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No estoy muy bien Uy el carro Si está Vectadito fuerte Y las viejitas Y yo Es que te las presento Benjamin Button The Wonder Woman Y Amparo Grisa Gracias Y entonces Marica Y ellos Es que Pero No están tan viejitas Y yo Yo te dije viejitas Te dije viejotas Marica Y se va Para donde ellas Y se va a hablar Y yo Ay no Y se va con ellas Y yo por detrás Marica Yo estaba en un embalel Y hue puta Y vuelve Es que Hablé con ellas Si Si que les dieron Por detrás Y yo Es mentiras No les había Ni por detrás Me voy yo con mi noviecita Para un mirador Ustedes saben A qué va uno Con la novia Un mirador En el carro Situaciones Dirutivas Para el mirador Yo amor Que que hay para el huevón O que que hay para mi Caso solito Ah no hay nadie Tim subimos los vidrios Se empieza A empañar los vidrios Que los besos Que la situación Es que el romanticismo Vidrios empañados Completamente Ella dibujó un corazón Yo dibujo un chimbo Cada quien lo pone Lo que le gusta Ya estábamos en pelotica Cuando siento La moto De un tombo Que si aquí hay chirretes Ustedes saben Cómo suena La moto de un tombo Una de R650 El pipí se me encapuchó De una conmigo No cuente Muchacho La uña Pipí primera línea Pipí primera línea Claro Llega y parquea el tombo Nos pone la luz de frente Y nosotros a vestir Nos di afán Maricatín Yo quedé con los brasieres De ella Y a esa edad Yo los llenaba Más que ella Ella quedó Con los calzoncillos míos Y uno Ella lo llenaba Más que él Siguiente Siguiente Parce Y yo Yo con el pipícito En la mano Porque no me había alcanzado A poner los yillos Y llega el tombo Toca la ventana Y yo Me dice Muy bonito Y yo Y lo vino Que me ha salido Señora gente Me dice Vía pública Y teniendo actos Obscenos Yo ¿Cuáles senos? Y todavía no tiene Señora gente Por Dios bendito Me va a tocar Partirlo Y yo Pártala de ella A mí Porque yo No estoy acostumbrado Me va a tocar Llamar una grúa Y yo Ah bueno Una grúa Más comodito Ya Más grande Más del favor Parce Y entonces yo Bueno rea ¿Qué voy a hacer? Me van a partir Yo este carro Yo con qué plata No lo tengo a veces Para tanquearlo Para sacarlo de allá Y empiezo a mirar Yo al otro policía Que era como De un rango menor Costeño el hombre Y yo Jefe Colabóreme Yo te colaboraría Pero estoy de turno No, no Esa colaboración Colabóreme Señora gente Colaboremonos Colaboremonos Me dice Bueno ¿Y qué hay pues ahí? ¿Al fresco? ¿Alguna cosa o qué? Miro yo la billeterita Siete mil pesos No, mano ¿Eso cuánto es en euros, mano? Medio euro Para el paseo Yo son siete mil Yo señora gente ¿Estará bien así? Pues es lo que hay Y yo con esa rabia, mano De que él se hubiera Lleva una mordita Y yo ni una chupa No, mano Vamos a ver Qué ladra Nuestra manada Qué ladra La gente en redes sociales Les preguntamos Para improvisar ¿Qué preguntamos? Preguntamos ¿En qué situación Te has sentido inseguro? Inseguro Y esto fue lo que contestaron Y van a improvisar Estos dos maestros De la improvisación Ok Ustedes se saben el coro Ustedes son los coristas Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo Desde París Para el resto del mundo Que lo está viendo en YouTube Va Esto es lo que ladra Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Se bajó del taxi Y la señora Y la señora Y dejó a su bebecito Por Dios señora ¿Cómo se va a olvidar del chiquito? Al papá de la guama Le pasó eso también una vez Se le olvidó el hijo Y fue a buscarlo Dieciocho años después Falso Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Todos Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Arroba este bar mío 8 Iba caminando y un ladro me iba a robar Luego me reconoció y me dejó ir Porque era un amigo de infancia Si me atracan en mi barrio No me asaro porque ese es mi cerro Pues como dice el dicho Mono no mata mono y perro No come perro Y si me pasa en Francia Creo que nada saldría mal Si me atracan dos chirretes Con camiseta del nacional Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Lucas Pérez Pérez La persona que estaba a mi lado en un bus Hablaba con alguien por teléfono Planeando un paseo millonario Que pereza un paseo millonario Pa' uno pelar el cobre No me imagino que le hagan un paseo millonario A mi tía Magali como es de pobre Que pena con esos manes No le pueden quitar ni los calzones Donde le hagan un paseo millonario a Magali Yo creo que los atracados son los ladrones Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Arroba salsa y control 2 Una persona llevaron mitas de la carretera a medianoche Y no quise detenerme a ayudarla porque me daba miedo que fuera una trampa Una trampa Vaya obra Es difícil ayudar a la gente cuando por dentro hay tantas zozobras Una vez fueron a atracarme y me dijeron la plata o la vida Y yo le dije hermano soy casado cual plata y cual vida Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ustedes, ustedes Va, va Los de arriba, los de arriba Los de abajo Ladra la gente Los de abajo Va Los de arriba Todo el teatro, todo Esto es lo que ladra la gente El lindo El último Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Desde Paris, Paris, Paris Desde Paris No ganos días No ganos días No ganos días Perro pluma Es que perro pluma Oiga esta es la ciudad de la moja De la moja De la moja Medellín es la ciudad de la moxilla Parce Quienes están aquí muy enamorados Que se hayan enamorado acá en Paris Levanten la mano Quien, quien Bien Y con la francesa Muy enamorado Que chimba Vamos Porque no los saludamos a ellos Un colombiano y una francesa Eso es muy lindo Chimba Chimba Uy pero como va a llegar hasta allá Juli Por un lado Y tú que hubieses O va a hogar a alguien Con ese chimbo Vamos a saludar al parcero Que es un parcero Colombiano ¿Cierto que sos colombiano? Rolo ¿Qué más parcero? ¿Cuál es su nombre? Cristian Julián 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 Y en la luna de miel Se van a pegar una Julián Julián Me respiro El acento es ¿Cuánto llevan? Cristian ¿Cuánto llevan juntos? Nueve años Nueve años ¿Dónde conociste a Julián? En París En París ¿Y has ido alguna vez a Colombia? Julián ¿A Colombia? No ¿Nunca la has llevado? ¿Por qué no la has llevado? Conorre Llevado ¿Por qué no la has llevado? Pues como la va a llevarse ahí hasta la esposa Cuevo Si tú que ya entiendes Conorre Cristian ¿A qué te dedicas tú hermanito? Yo trabajo en locación de oficinas Locación de oficinas ¿Y Julián? Soy enfermera ¿Qué sabes de Colombia, Julián? ¿Sabes algo de Colombia? ¿Le puedes traducir, Cristian? Yo soy la ciudad de Bogotá La capital Yo soy bandera paisa ¿Qué más? No, man Déjala, déjala El ajiaco también El ajiaco Haces ajiaco Cocinas ajiaco Y también tenemos papitas de la francesa Papitas de la francesa De papi Cristian ¿Hace cuánto no vas a Colombia? Uy, hace nueve años Desde que la conocí Está conorre Está bien volado de Colombia Cristian ¿Y dónde tienes familia en Colombia? En Bogotá En Bogotá ¿Tu madre, tu padre? Mi papá, mi papá en Bogotá Tu padre en Bogotá Mi hermano que está conmigo Ah, tu hermano Un saludo para el hermano también Cristian ¿Y cuando puedes Le haces algún girito a tu papá Y para el regalito ¿Algún cariñito? ¿No? Mi papá está en Bogotá Si bien Si, si Ay no Usted no está Ya entendí todo Ya entendí todo Pregunta Pregunta Cristian Después de nueve años Fuera de Colombia ¿No se extraña mucho A la moza, huevón? No Usted no está valorando A Julia Y Juliago, huevón Juliago ¿Qué es lo más lindo De las francesas, Cristian? ¿El acento? Todo, ¿no? Todo El acento El acento Muy bacán Y el arco de triunfo, ¿no? Julia ¿Quién es lo mejor De los colombianos? No ¿Qué es lo que yo prefiero Che de Colombia? Sí ¿Hay alguna cosa especial? ¿Cómo se dice La buena humeur Se dice chimbo No ¿Qué está diciendo ella? ¿Qué está diciendo? El humor de nosotros Ok Julia Oiga, tiene que culiar Muy maluco usted Para que haya hecho Que el humor No, man ¿Julian? ¿Cómo se dice gracias? Merci 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 Julia Merci Si puede estar aquí Con nosotros Para nosotros Es una noche muy especial Porque tú Porque tú a esta gente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Guau, 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 guau ¿Lo entendiste todo? Sí Cristian Qué chimba Qué pareja tan bonita Y Julia es un amor, hermano Pero como tienes a tu papá Pero como tienes a tu papá No sé si tendrás más familiares Uno de nuestros patrocinadores oficiales Para esta gira Es Neki Empresa colombiana Por la que ustedes pueden hacer giros internacionales Y a través de Neki Le enviaremos Si estás de acuerdo A tu padre O a un familiar que escojas 300 dólares De parte de Perros Criollos Y de Neki ¿Listo? Que ese aplauso sea para Julián Y para Cristian Para su hermano Y para el papá Que está allá también Nuestro viejo Muy importante que sepan Que Neki hace giros internacionales ¿Listo? Si ustedes quieren hacer un giro internacional Para la familia en Colombia Muchachos Lo pueden hacer a través de Neki Es muy fácil Por páginas Una oficina de RIA Van hacen Y a su familiar Le llega la aplicación Al celular Entonces para que lo tengan Súper presente Están lindos Nos los estamos decepcionando Parse, París es una chimba Vamos a Cosas malas de París Cosas malas de París Las ratas Las ratas En Colombia hay más Pero Sí, en el Congreso Vamos a sacar La libertad No, las filas Por ejemplo Las filas Mucha fila Mucha fila Para todo, mano Porque los restaurantes Son como muy pequeñitos Sí, sí, sí Y hay mucha fila Para todo Mucha fila Aunque La verdad Yo veo una oportunidad de negocio En las filas Claro Porque me devuelve a mi infancia Cuando yo Trabajaba vendiendo Puestos en Medellín En las Torres de Bomboná Usted vendía puestos Los congresistas Hacen lo mismo Para que ya Como es la vida Parse, yo me madrugaba Vender puestos Yo fui de los pioneros En vender puestos En Medellín Eso no era muy común En Colombia Parse, eso no era muy común Después fue que empecé A pillar esa práctica Pero un primito Fue el que me enseñó Un primito Saludos para el primito Que me dijo Hey primita ¿Sabes qué? Madre, guay, mano Es para las Torres de Bomboná Unas oficinas Donde expiden documentos En Medellín ¿Qué cédula? ¿Qué pasaporte? La registraduría ¿Cómo la registraduría? Parse, claro Ocho de la mañana Abrían las puertas De la registraduría Seguí de la mañana Está el niño parado allá Frente a las puertas Fafito Claro Empezaba a llegar gente Y yo tenía el puesto Adelante Cuando la cola Estaba dándole la vuelta Hacía la manzana Como ahora que ustedes Estaban entrando a Cata Porque acá también Habrían tardes Colombia A Juli la cola También le da la vuelta A la manzana Entonces claro Seis de la mañana Estaban haciendo fila Ocho de la mañana Está el niño de puta Se iba uno para atrás Señora Me cuida el puesto Y me va Ah que sí Y se iba uno para atrás Y uno hasta bien Atrás Mano De Saza Por enche Y unos caballeros Comenzan unos días Qué fila tan larga Uy sí Eso no Mano No va a alcanzar Quizás sí Lo alcance ¿No? Bartero Le tengo el puesto Adelante ¿Cómo? ¿Cuánto vale? ¿No? ¿Qué tal? 30 mil pesitos 40 mil pesitos Y uno le envía El puesto adelante Marica Los días de estar Haciendo eso Parce Llegaba yo A las 6 de la mañana A hacer fila Y ya había una fila De 5 camines Antes de mí Haciendo fila Estas gonorreas ¿Qué? Ya es que 6 gonorreitas Ahí parados Y yo este negocio Es mío Mi emprendimiento Gonorrea ¿Cómo me van a quitar Mi emprendimiento Huevo? Y yo he sido Muy competitivo Siempre Y un día Digo yo Espera Era gonorrea Gonorrea No Gonorrea Estas gonorreas Llegaron antes que yo Yo llegué a las 6 Estos perros Están llegando antes Espongale que estén Llegando a las 5 Si le llego a las 4 Y fue puta No No me la ganan Mi papá Y yo decía Donde mi mamá Me acompañara No rendiría más Porque mi mamá Cuida de a 2 3 puestos De una vez Ay no Man Pena con mi mamá Y un día Yo espería Era gonorrea 4 de la mañana Se ve frío No me ganan El puesto Estas gonorreas No me ganan El puesto Estas gonorreas 4 y media Y no asomaban Nada Piros Hijo de putas No madrugaban Tanto estos Piras 5 de la mañana Estas gonorreas 5 y media No madrugaban Tanto tampoco Entonces llegan Estas gonorreas Estas gonorreas Estas gonorreas Ay no Ay no No habría en ese día Man No Oíste lo que es muy competitivo Yo soy competitivo Competitivo No muy competitivo No muy competitivo No muy competitivo Por ejemplo Un ojito Le paso para acá Y el otro Dijo La chinga Yo iba a su Acá No La chinga Ah que tortugo viejo Y que tortuga marina Le hizo gonorrea So gonorrea Maniéndole eulina A los amiguitos Feo feo Oíste Entonces llegó Un día nos fuimos Para donde Para Cimitarra Les iba a contar Una historia A Mr. Competitivin Cimitarra a Santander Nos fuimos Que paseíto en moto A visitar A la tía Magali La vez que fuimos Ah sí Que nos dijeron Sancocho de gallinazo De los sancochos ricos Que me he comido Chinga el paseo Julio Eso fue un paseo Llegamos a Cimitarra Tú Veré al guayabito Si no estoy mal Sí señor Guayabito Bien desparchoso Allá mano Bien solo Nada para hacer Allá Nada para hacer Su pareja de Valencia España Ni chimba No se hace la paja Y cada más desprograma Mariqui Llegó yo a averiguar Dice que parche Allá hay un barcito Que tienen Cositos de tejo Tejo Y yo parche El tejo A mí me pareció Siempre muy chimba Pero expliquemos De pronto Para los que no saben Que es tejo Para la ama No oye Para las De otros países Tejo ¿Qué es tejo? ¿Qué es tejo? Deporte colombiano Deporte colombiano Por excelencia Por excelencia En donde con un objeto Muy pesado Se alinea Con una mecha Es que es muy difícil Yo lo explico Es como una piedra De hierro Una piedra De hierro Y allá al frente Hay como una especie De tabla Con barro Y sobre esa tabla De barro Hay una Circunferencia De hierro Y sobre esa Circunferencia De hierro Ponen una Papeleta De pólvora Como un pedazo De papel Que Pues dentro Tiene un contenido De pólvora Entonces Ustedes de aquí Ustedes de aquí Con mucho estilo Lanzas a piedra De hierro A que explote La pólvora Eso es el tejo Eso es el tejo Deporte nacional Marica Entonces nos fuimos allá Que tejo Y lo que hice Pero desinteresaba La práctica Yo si primera vez Que jugaba tejo Mientras otros señores Beben muchísimo Alrededor del tejo Es beber Es beber Y girar una piedrita Y beben cerveza El tejo se practica Con cerveza Y música muy criolla De nosotros ¿Cuándo te perdí? Tienes un dolor La canción de la virginidad Marica Entonces yo si llegué Súper interesado Y a unos manes muy tesos Ahí jugando tejo ¡Pam! Se asustaron Yo también me asusté Uno se asusta Porque eso es talla Yo me asusté Marica Y yo mano Manto buena gente El chigui 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 Y chigui Entonces el mamá Me explicó Tan usted Con el dedo gordo Alinea A la mecha Y Y entonces en el caso De la mamá De loquillo Que todos los dedos Son gordos Ahí que haría Ah que tortugo No 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 tiene no 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 Continúe amor Continúe amor Marica No Marica Y empiezo Con el tejito Y le iba llegando 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 Cuando llegó Un momento En donde Estallé la mecha Yo estaba Ahogando billar Lo que por allá Desentendió el teo Estalló yo Lo que hacía Meras carambolas Ya no pasaba nada Cuando estalla Esa mecha Mía Todo ese lugar Y lo que Lo alzaron Marica Marica Yo me olvidé La celebridad Marica Yo era la celebridad De ese lugar Marica Claro Estallar mecha Y lo que es que Como así Es que uno se puede destacar Por lugar de eso Hay una poca de atención allí Se le despierta la competitividad ¿Cómo es eso? Y tiene otra particularidad Por ser competitivo Es que este higueputa Es bueno en todo Pero yo me arrime Muy disimuladamente Porque tampoco iba a hablarlo Ahora fue Yo estaba hablando de billar Cuando Pa Volteo yo Y todo el mundo Julián Julián Justo posando Marica Tal cual Y aterriz Ya ya Y aterriz ¿Cómo es eso? Le explicaron Y este hueón Por ahora la segunda Tercera Ya empalagoso fastidio Eso era lo mío Huevón Y tiene como un kiko adentro Entonces empieza Y uno ahí Y las hacía con piruetas Y todo Estaba inspirado Y yo con mi técniquita Así que una persona tranquila Sencilla Pero con el chimbo Es que eso era lo impresionante Iba y lo agarraba ya Pa ¿Está conorre? Pa Hágalo 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 Como Hágalo Como así Hágalo Como así hace día Hágalo Marica No No quiero Hágalo Hágalo No Oh Y Mi cuerpo, mi decisión Sigo yo Y yo ahí Yo ahí dándole Marica y Loki En sus excentricidades de competitividad Pum, quebró una lámpara Ay no Y sale, llega el señor, el dueño Del bar No pasó nada No señor, yo te pago la... No ha pasado nada Es una bobada ¿Has dejado felices yo que te voy a cobrar eso? Y Loki Ah bueno, gracias, seguimos jugando Nos cansamos de jugar, vámonos Yo estaba muy engomado con el tejo Que taque, que no sé qué Que me parecía una chimba Pero es que se le mete cálculo y matemática a todo Ya estaba Si el viento viene a tanta propuesta Y lanzo con un ángulo de 45 Entonces ya todos yendo Y yo la ultimita, la ultimita Y le di a una pared Como del lado Y despiqué la pared Una columna, huevón Que había ahí Y se despicó Pues así como el cemento Y llega el man y dice que... Así me dieron a mí, eso no pasa nada Y yo después de verlo de la lámpara Eso era un daño mínimo Y el señor dice que... Uf, sí, sí, sí Coyo hasta al lado Ve ¡Qué exageración! Entonces yo por respeto Ah señor, pues si hay que responder por eso Sí, sí Eso hay Me dice el man Ahí sí se dan como 350 mil Ay, no, man Dijo, marica Va a traer mano de obra de construcción de parisino Y llega el man No, que los manes Que aquí no hay nadie aquí en Guayabito Hay que traer a alguien de cimitarra Que revocar, que rezanar Y a mí no me dan las cuentas Y me dice, no Y la lámpara que daño, loquillo Dijo, este coche, marica Cobrándome esa plata Y yo todo vendido Yo, ah, ¿cómo así? O sea, que aquí para que le cobren a uno Uno tiene que tener los ojos separados ¡Qué veo, bro! Sí, sí Como... Ay, no Pero ¿por qué me tratan así? Usted también es muy pirado con nosotros No, no Yo solo Yo hago humor desde el amor Escucho, pero yo creo que nadie de este escenario Es tan bueno para hacer daños como la guama Es la guama muy dañina, man Dañina, man Y se le derrama todo, marica Yo me encuentro con la guama Y yo, a ver Ya desayuno Ya almorzo Sí Todo chorreadito, man Sí Ya comió Y yo resulta que en la época mía Cuando yo veía en Robledo En Robledo, Miramar Había un parchecito De parceritos Que teníamos motico Todos Motico pequeño Y había un parcero al que le decíamos El gordo Porque en todo combo de parceros Hay un man que le dicen el gordo Que eso es hasta cierta edad Porque ya llega cierta edad en la que todos son gordos Entonces ya ese apodo no aplica Sí, sí Pero había el gordo Y el gordo La teníamos hijueputa, weón Porque cuando jugábamos fútbol El gordo al gol Siempre Y cuando salíamos en moto El gordo en Uber o en taxi, weón Porque desforzaba las moticos, marica Todos eran haciendo piques Y el que iba con el gordo La moto paraba solita Porque el hijueputa Y el gordo aburrido, mano Y yo, no Voy a comprar una motico mejor Yo ya trovaba Yo voy a comprar una motico mejor Y lo primero que voy a hacer Es llevar a mi gordo A dar una vuelta Yo me voy a comprar una XT-660 Este año me compré una XT-660 Y lo primero que hago es llevar a mi gordo Pero usted no lo ha abandonado Yo no lo ha abandonado Su papá usted sí Ay, no, man Era muy gordo ¿Cómo era que la mamá de loquillo Le prestaba ropita, weón? Ey, no, a mi cucharada Pero es la cucharada Es la cucharada Es la cucharada Escucho Resulta que me compro la XT-660 Punta de sudor y trabajo Y esfuerzo de puta Y ahí viene que fue lo primero que hice ¿Qué? Culear Ya para los dos meses Ya hice monté al gordito Gordo, vamos para una vuelta Yo en mi XT, el gordo Con sus 660 kilos XT-660 Yo dije, ¿pa' dónde vamos? Ok, yo estaba ya Era una experiencia botánica A comprar unas hierbitas Allí al barrio, manito Escucho, para la plaza Cuidón, en la XT-660 Esa moto suena así Como la de los policías Claro, llega Eso era una loma así, muchachos Eso aquí en París No sé Una loma así, hijo de puta Yo llegué Eso parecía general Allí empinado y lejos Pero esa moto Parece para subir Estaba sola Yo subo yo Los pillos que habían Ahí en la plaza De una corrieron Porque pensaron Que era la policía Y yo, no, no, muchachos Esperen, yo me haré tan bien Di la vuelta Y al dar la vuelta La inclinación hizo Que la moto se cayera Yo me caí Y el pobre gordo Se peloté De ahí para abajo Ay, no, man Eso parecía El balón Cuando se va para una cañada Mano, qué pecado Yo ya sé gordo Mi cuerpo No, y un gordo Después de que coja velocidad Ya no lo para nadie, man Y ese gordo Eso se llevó Tres viciosos Una moto Una viejita Y yo, guardia Mucho Se dio durísimo, weón Qué pecado Cuando los pillos Escucharon eso De una salieron A ver qué había pasado ¿Qué pasó? Nos vieron Ven al gordo Peloteándose Se cagan de la risa Y los mismos pillos Que se habían asustado Por la moto Ayudándonos a parar La motica Y nosotros Como unas huevas, man Ay, qué pena Y el gordo Que tanto me había dicho Esa semana Ahí, llévame a rodar Ay, no, man A porriado el gordito, man Y caliente la rabia, man Y nos vamos para un miradorcito Ya con el productivo, ¿cierto? Yo gordito, man No en la cabeza Es que no en la cabeza Más huevo Qué pecado La famita es imprudente Pero le gana Sí, este hijo está muy imprudente Le gana a mi tigre ¿Yo? Es que yo gano en todo Es que yo No Pero, ¿por qué? La guamita es torpe, brusco Loki es brusco con la palabra Sí, yo Marica, sí, es brusquito Imprudente No, a veces Imprudente, imprudente Como que a veces Digo chistes donde no debía decirlos Como que creo que todo el mundo Me va a recibir los chistes Sí, como sin contexto Dice unas cosas bruscas Que terminan volviéndose bruscas Sí, marica Cuando estábamos volteando Recuerdan que para ir a Estados Unidos Estuvimos un enredito con lo de las visas Que nos retuvieron los pasaportes mucho tiempo Nosotros volteando en Bogotá con esas visas Ahí en esa zona de las visas Salimos a almorzar ahí en esa zonita Y estábamos ahí almorzando Y llega una señora y dice Loquillo ¿Le puedes dar una foto a mi hijo? Y Loki ¿Y es que es mudo o qué? Y la señora Tiene una traqueotomía No, no es mudo Pero casi Ay, mano El teo yo Trágame tierra Y eso pasa Y la guama y yo De una pronunciamos Porque Loki Tiende a que eso empeore Escucho Yo escuché eso Yo escuché Ese microporio es una traqueotomía No fue afeitándose Yo de una como Mayra Yo trágame tierra Y se despega ese peladito Eso que yo no sé Que tienen los de las traqueotomías Que muestran eso Les encanta mostrar el hueco Paren Esperanza Gómez No, pero yo era por arreglar la mano Y yo Pero es mudo Que pues casi tiene traqueotomía Y volteo yo Así Y el pelado ahí Y yo muestra Eso sí Eso no es traqueotomía Y el pelado así Y ese hueco, mano Ay, no Ay, no Y empiezo yo A tratar de arreglar Y loquillo es que Y Juli es que Ay, mano Y yo pero tratando Como de hacer que la conversación Fuera amena Porque yo en mi mente pensaba Yo listo Si de repente yo paro acá La conversación Y toma la foto Vete No Naturalicemos esto Y el hueco, ¿qué o qué? Y la señora dice Por favor no lo hagas hablar Y yo ya sé cuánto te pasó eso Lo normal Por favor No me hagan Inspirar Te duele cuando comes Y cuando tragas Ay, no ¿Será que puedo practicar La técnica De los squirts Ahí Uy Ay, no Uy, no Pero el man Era conversador Conversador Sí, a pesar de todo El man animado Y yo normal Natural Y yo sufro mucho La guama llega a un punto En que se desentiende eso Y yo soy ahí Como queriendo escuchar Y yo no he por qué Pero lo que pasa Es que a mí me huele A la imaginación Marica Como yo lo voy haciendo Yo me imaginaba ¿Será que si yo le amarro los pies Y le digo que vengas Acá por la foto Viene como un delfín Marica, yo no sé Yo soy muy curioso Yo soy muy curioso No, sucedita, sucedita Y le di la foto Y le di la foto Pero le di la foto Preguntando cosas Es que si toma jugo Se le sale por ahí No, no Parce, si usted come Sancocho La papa se le atragante Ay, no No, no Es que si algo está muy salado Usted mejor se lo toma Por acá Ya no le sale ¿Y usted por dónde Sopla las velas? No, mano Yo estaba Como buscándole tema Ay, no Y Mr. Disruptivo Si es peor Este piro es peor Yo le di la foto Pero llega allá Y llega la guama Como a irse JP, JP Tú no le vas a regalar una foto Es que yo con traquetos No me tomo fotos No me tomo fotos Con traquetos No, pero a veces decir cosas Si me ha causado problemas O por imprudente Por ejemplo Ahora Para los que no sepan Estoy soltero Estoy buscando Novia Novio Contra criotomía Patín Lo que sea ¿Qué? ¿Cómo? Quiere un hijo tuyo Amor Pero Amor Pero a esa edad A esa edad No, no Está bien, amor Está bien No, a la edad de él Es un culicagado inmaduro No, no te metas ahí Amor, el único requisito Es que tenga papeles Entonces Lo único Ay, hay una que tiene Usted me lo da Seca correte Pero, cucho Al menos una traqueotomía Para meterse Pero una diferente O algo, mano No, pille Puede empezar a salir Con una policía Una policía, mano Qué rico Para culiar Con todas las de la ley Cucho, sí, de verdad Fui a trobar un evento Como en la alcaldía Hay una policía Y toda buena Y yo, ani Yo fui, amor Me va a dar el whatsapp Que yo me sentía raro Yo pidiéndole datos A un policía Siempre era al revés Empezamos a hablar Y yo, ay, qué cargo tienes O qué, ah, tal Y yo, ¿te gustaría Tener algo oficial? Empecé a enamorarla Logré que llegara A mi casa, weón Cáigame en la noche Para que hagamos películas Para que hagamos Al policía y al ladrón Bad boys Escucho Y yo, pero pilas Puedes traer el uniforme, amor Ustedes saben cómo son buenos Y traer a las esposas Y todo, mano Y traer a ese bolillo Que yo tengo vaselina Qué hijo de puta Llega la policía Por la noche a mi casa Con una maleta De cosas Y yo, qué rico Hijo de puta Llega, abre, tin Se metía al baño Y yo cambié Fui, tin Se cambió Salió Yo, una policía Yo como que me excité Como que me asusté Yo no sabía Si quitarle el uniforme Si darle 20 mil Pal fresco Yo no había Qué hacer, man 7 mil Y yo la miré Y yo, uy Pasa el reten Y empieza a caminar Hacia a mí así ¿Cómo? Con ganas de cagar Pues Es que ella era smart Entonces, me imaginé Digo, no, raro Usted imagina jugar Prendas con una esmal Escucho, llega así Caminando Me dice ¿Y tiene salvoconducto? Y yo, ¿para qué? Es que para esta pistolota Yo, mi mini UCI Yo todo caliente Weón Llega, se acuesta en la camita Y yo, hay un policía acosado Yo no puedo dar de hacer chistes Empezamos a disruptir Tan, tan, tan Yo le quité la ropa Ya me quitó la ropa Hasta que yo saqué mi pistola Y como al minuto y medio Se me desenfundó Esa hijueputa Ahí tienen a su bebé Cuchi, ella retacando Retacando por más Y yo, más de dónde, amor Tres días hábiles Para el segundo Yo no doy más, mi amor Se emputó y se fue Se vistió y se fue Y yo, ah, no me voy a volver a hablar Efectivamente Me bloqueó Y yo, vea, pues Como si eso fuera Cuelpa de yo, no, pues Escucho, al lunes Ella trabajaba en el cuadrante De mi barrio Al lunes salgo yo en la motico A comprar las arepas Sin casco Porque yo en el barrio Ando sin casco Retén de la policía Las uso dicha ahí Puta, mano O sea, se le veía Que estaba Enojada conmigo Sí, sí, brava Papeles Yo, ya me los comí Chistecito Muy chistoso ¿Qué? ¿Se va a hacer partir? ¿O qué? Yo, pero yo ya la partí No sé, madre Le voy a hacer un parte Por exceso de velocidad Y yo, pero si venía a 30 Es que no No me estás entendiendo Por el del Ay, man Ay, sí, man Qué lindo ¿Quién se quiere ganar Un súper regalo esta noche? Pues, mi gente en París Un regalo bien bacano Pues, para mi gente de París Para mi gente de Colombia Para mi gente de Latinoamérica Y de otros países Francia, de España De Holanda Ey, vamos a leer Las carteleras Guamastoy, que me trabo Ah, que me trabo Guamastoy, no, que me trabo Perdón, que me trobo Me enreé, me enreé Yo soy un loquito huevo La buena, parcerito Sí, ma Un aplauso para papá Yo, sí, yo Tiene sombrero y todo Merece venir a trobar Gracias por la cartelera Un abrazo para el parcero Orgulloso de su tierra Que vino con su sombrero ¿Qué dice? Quimbaya Quimbaya Quindío Allá en Quimbaya Quindío Que es parte de nuestra esfera Un aplauso para esa tierra Porque es tierra cafetera Ahí está Otra, otra El cuadrito azul de allá Vea Muy bonito Le puedo hacer media troba A ese cuadro Hágale media troba Para ese Taque, taque Gracias por ese cuadrito Me parece muy bonito Ah, muy bien Bien, Juli De buena media troba, mano Conmigo son las medias trobas Lo hacen una troba A ese cuadro Está muy lindo el cuadrito Con los perros dibujados Con ese fondito azul Y el chimbo de Juli al lado ¿Quién? Entonces vamos a traer Pues dos personas Para que se ganen un premio hoy ¿Cuál es el regalo hoy? Les vamos a dar dos entradas A los parques de Disney en Orlando Este regalo se lo envía Nuestro patrocinador Ticketland Que lo pueden seguir en redes Para que programen Sus próximas vacaciones Ticketland Travel Un aplauso para Ticketland Travel Por patrocinarlos Por confiar en nosotros Gran operador turístico Si usted no puede ir Pero tiene familia allá O alguien a quien regalarle Las entradas para los parques de Disney Con Ticketland Pues lo hacen Entonces ahora si levante la mano ¿Quién está interesado? ¿Quién quiere venir? Usted señor director escoja ¿Cuál es su nombre hermano? Jefferson Jefferson ¿Cómo, cómo, cómo? Jefferson Jefferson ¿Y cuánto llevas acá? Cinco años Cinco años ¿Eres español? No, lenguillopa Ah, ok Jefferson Estoy aquí huyendo hace mucho tiempo Y me encanta la trova con usted ¿Qué hubo hermano? ¿Cómo te llamas? Fabián 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 Eh, con una foto de Rastacuán Es que hay muchos fans aquí Que chimba Va, yo me voy con Jefferson Va Yo me voy con Fabián Hermano Al principio les damos la idea al oído Cuando se sientan ya bacaneados Se dan ustedes la jeta Y ustedes escogen al ganador En este coach de Trova ¿Listo? Arranque Arranque Yo lo felicito chico Pa' completarle el disfraz Le presto este machetico Yo prefiero este sombrero Porque soy de la montaña Que tener ese greñero Que se ve que ni lo baña ¡Vaya, vaya! Yo anoche me bañé Me pasé toda la agüita Y si viera la estregada Que me pegó su hermanita Camiseta de Bob Marley Pues se cree americano Yo en cambio soy orgulloso De ser un buen colombiano Ahora que troven los dos Que troven los dos solitos Va Que tanto es lo que se agarra Cree que se le va a escapar Arrodillese y le muestro Que es lo que le tengo acá ¿Usted qué tiene ahí? Yo no veo nada Lo que tengo yo muy claro Es que usted tiene una mamada ¿Usted qué quiere decir? Con eso de la mamada Porque hasta donde yo lo sé Agache y me lo aclama Usted no sabe hablar Y yo estoy muy contento Estoy demasiado feliz Con los perros criollos en París Bravo ¿Ya tienen ganador o no? ¿Tienen ganador o no? Listo Jefferson y Fabián Un aplauso por Jefferson Un aplauso por Fabián El ganador es Fabián El ganador es Fabián Papá Te damos tus dos entradas Para ir a los parques de Disneyland Un aplauso para ellos dos Verraco no es fácil pararse acá Señoras y señores Nosotros somos Perros Criollos Dice guau 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 París Guau 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 Dice guau 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 Lindo Merci Los amamos Mua 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 mua